Y que ya estamos en el último día de clases y acá deben hacer los méritos más grandes para que no se perjudiquen al final de año Muy bien, el tema del día de hoy es combinación, permutación y probabilidad 1 aritmética, cuarto año secundario, profesor Néstor Esteamatio de Navidez o sea yo, es un tema que ya hasta el hartazgo lo hemos visto también en RM todo eso, entonces es un tema que ya tienen algo de noción Muy bien, la probabilidad la probabilidad justamente vendría a ser justamente con el ejemplo se va a especificar en que consiste dice, extraer una bola al azar de la urna es un experimento aleatorio porque no se puede predecir con seguridad el color de la bola que saldrá Muy bien Claro, si yo tengo una urna con varias bolas dentro y no sé y no puedo ver donde se encuentran las bolas y está cerrado, totalmente tapado si yo quiero extraer una bola al azar de una urna mi experimento será un experimento aleatorio ¿Por qué es aleatorio? ¿Por qué es aleatorio? Porque yo no sé qué es lo que me va a salir no puedo saber con seguridad 100% certera qué color de bola va a salir pero puedo saber una probabilidad o sea, puedo ver cuál es la probabilidad que yo pueda tener una probabilidad a diferencia de un evento seguro es que yo más o menos puedo predecir bueno, de repente un 10%, un 20% algo así, ¿no? algo así es como se dice una probabilidad por ejemplo, la probabilidad de que pueda probar es de un 20, 30% es algo así que tú dices, ¿no? o sea, tú más o menos especulas qué podría pasar eso es lo que es probabilidad mientras un evento seguro es algo que 100% se va a dar en ese caso, si yo saco una bola al azar yo no puedo saber cuál es el color yo puedo poner mi mano dentro por más que haya una bola de un solo color y la demás de otros colores puede ser que justamente el momento que yo saco justamente sale la bola que tiene un solo color nada más ¿entienden? entonces es algo así ahora, ese experimento se llama experimento aleatorio ¿por qué razón? porque yo estoy jugando con una probabilidad ¿no? con una probabilidad de que me pueda salir que me pueda salir un color entonces acá no vas a encontrar elementos 100% seguros pero lo que sí vas a tener es una probabilidad o sea, vas a tener un numerito que me va a indicar qué tan seguro es que pueda salir o que no pueda salir al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se llama espacio muestral claro el espacio muestral en este caso son 15 los resultados posibles claro si yo veo acá en la gráfica hay 15 esferas hay 15 esferas todo este conjunto de esferas que se encuentran dentro de esta urna vendrían a representar mi espacio muestral lo vamos a llamar letra S en este caso hay 15 resultados posibles ahora si quiero que salga color verde voy a tener que hacer un evento o caso favorable ¿no? el evento en sí vendría a ser todo eso o sea, todo lo que va a ocurrir ¿no? pero si yo quiero ver cuál es el evento favorable o sea, ¿qué es lo que yo quiero obtener? por ejemplo dice sale verde es un evento con 3 resultados favorables claro ¿por qué razón? porque si yo observo la urna acá solamente voy a tener 3 esferas de color verde entonces mi mi evento favorable vendría a ser de 3 ¿por qué? porque hay 3 esferas de color verde entonces la probabilidad de un evento es igual al cociente entre el número de resultados favorables o sea, el evento posible del evento del número total de resultados posibles del experimento aleatorio o sea, el total el espacio muestral en otras palabras y acá tenemos los diferentes casos la probabilidad de que me salga verde es 3 quintos ¿por qué? porque hay 3 bolas de 15 simplificando me da un quinto la probabilidad de que me salga azul será 4 quinceavos ¿por qué? porque hay 4 bolas azul azules, perdón de las 15 bolas que tenemos acá probabilidad de que salga rosada hay cuántas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 ¿de cuánto? de 15 bolas que hay ahí entonces ahí yo voy a encontrar justamente la probabilidad es así como se realiza ese tema vamos a ver problemas, ¿no? y ejemplos de los números 5, 6, 7, 8 y 9 se elige al azar un número al azar ¿cuál es la probabilidad de que ese número sea par? entonces yo tengo que ver primero tengo que definir mi espacio muestral bueno, en ese caso el espacio está colocando como ese, ¿no? ¿cuál es mi espacio muestral? todos los números que participan el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 ¿cuántos hay ahí? ¿cuántos elementos tiene ese espacio? aquí me dice muy bien Juan su cumple su cumple buenos días ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? repito ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? bueno vamos a seguir preguntando está fácil de ver ahí tenemos todo Fernández 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 ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? ¿cuántos elementos no respondió? ¿cuántos elementos viso? la pregunta está sencilla viso viso muy bien respondió Ferro Ferro y abandonó la reunión toda su nota de quizis se convirtió en nota desaprobatoria a lo que no ha respondido Guevara si profesor ¿qué tal? buenos días observa ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? está clarísimo está clarísimo ¿cuántos? correcto está bien cinco elementos ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? tiene cinco elementos muy bien Guevara tiene cinco elementos muy bien tiene su nota de participación ahora me dice vamos a ver el evento el evento dice quiero elegir bueno ¿cuál es la probabilidad de que sea par? ¿cuáles serían los números pares de ese conjunto ¿cuántos elementos de elementos? 6 y 8 exacto muy bien los números pares son 6 y 8 6 y 8 ¿cuántos elementos tiene ese evento favorable? 2 2 muy bien entonces la probabilidad de que me salga un número par ¿cuál será? e sobre s que esto es igual ¿cuánto? 2 2 5 ¿no? muy bien 2 5 ya está y ahí tenemos la probabilidad muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? profesor ¿eso es todo? sí te piden la probabilidad de que sea un número par se elige el espacio muestral o sea el conjunto de todos los valores que puede tomar y se elige el evento que es lo que quiero calcular eso ya no sé eso ya no más quedaría claro ahí no más quedaría así como está acá en fracción depende si te piden en decimal lo divides pero si no te piden ahí no me lo dejas muy bien ¿alguna pregunta? yo se los dije íbamos a volver a ver el tema y ahí está siempre al final de año te ponen eso ¿qué? vamos a ver acá eventos equiprobables ¿qué son eventos equiprobables? si lanzamos si lanzáramos reiteradas veces un dado teóricamente cada uno de los puntos debe salir el mismo número el mismo número de veces ah ya claro o sea el dado tiene seis números entonces si yo lanzo el dado seis veces lo ideal sería de que en cada lanzamiento salga un número diferente ¿no? a menos que el dado estuviera cargado en una de las caras en cuyo caso esta cara saldrá más veces que las demás obviamente en un dado no cargado la probabilidad de que salga cada uno de los puntos es igual a un sexto exacto claro la probabilidad que te salga uno es uno de seis que te salga dos es uno de seis y así cada uno de ellos tiene igual probabilidad por eso se llama equiprobables los eventos equiprobables tienen la misma probabilidad que de ocurrencia bien vamos a ver un ejemplo en un campeonato de fútbol participan cinco equipos finalistas A B C D y E si todos tienen la misma probabilidad de ser campeones cuál es la probabilidad de que campeón el equipo C muy bien mi espacio muestral cuántos elementos tiene mi espacio muestral claro serían A B C D A B C D E A B C D A B C D E ¿Cuántos elementos tiene cuántos elementos tiene el espacio muestral? muy bien el evento cuál es el evento cuál es la probabilidad de cambiar el equipo C ya pues C entonces ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? perdón el evento uno solo porque quiero ver qué pasa con el equipo C entonces la probabilidad de que campeones C sería E sobre S ¿cuánto es? un quinto y esta probabilidad de un quinto la va a tener cada uno de los cinco ¿sí? cada uno de los cinco equipos es igual cuando comienza la eliminatoria para el mundial cuando comienza todos los equipos tienen una probabilidad si son diez undécima probabilidad de clasificar ya después de los partidos es otra cosa ¿no? pero todos cuando comienzan todititos tienen la misma posibilidad de clasificar de obtener buenos resultados y todo eso es igual acá son cinco equipos y cada equipo tiene un quinto de probabilidad en el caso del C tiene un quinto en el caso del B si te hubieran preguntado también tenía un quinto en el caso del A también tenía un quinto todos tienen un quinto de probabilidad tutti o sea todos ¿no? todos tienen muy bien algunas preguntas sobre la solución muy bien vamos a ver la probabilidad de las uniones y todo eso y acá siempre y después de ya cuando haces en aritmética probabilidades ya te vienen con la maldad pero no tan tan maldad no probabilidad de la unión de eventos me dice el problema en la semana deportiva acá tengo un ejemplo como para explicarte en qué consiste eso de la unión de eventos y todo eso en la semana deportiva del colegio 21 de los 40 alumnos participan en fútbol 18 en atletismo y 7 ninguno de los dos si F sea F el evento del que participan en fútbol y A participan en atletismo entonces si se elige al azar uno de los alumnos de cuarto año tenemos que a ver muy bien acá dice A igual a 21 no debería ser 21 debería ser 18 pero acá te lo dice muy bien entonces son 40 alumnos en total el espacio muestral son 40 por esa razón de que todos van sobre 40 ahora cuantos eligen soccer 21 eligen soccer 21 eligen fútbol ahí está 15 más 6 21 21 sobre 40 cuantos eligen atletismo 12 más 6 18 de 40 muy bien quienes eligen ambos deportes bueno hago la intersección de los dos y digo allá al hacer la intersección a los dos voy a tener 6 que practican los dos deportes y si quiero elegir quienes eligen fútbol o atletismo entonces tengo que ir a la probabilidad de acá que es que es eso bueno tengo que hacer esta formulita y obtener este resultado todo esto de aquí lo vamos a operar para que vean que soy cuate si para que vean de donde salen esos números tan extraños vamos al espacio muestra muy bien y eso vamos a hacerlo volviendo de receso muchachos si vamos a ver acá lo he puesto en el ventilador mi polo vamos a ver si en la siguiente hora el polo ya secó yo creo que lo lavaba ayer en la mañana